Vos que sos izquierdista y que estás chocho, chocho con el tema de las FARC que están aterrizando en Uruguay también, sabés a quién estás respondiendo. Cuando la gente, cuando la gente, el colombiano, votó por el no, y vos te pusiste tan nervioso, acordate que Soros también se puso nervioso. Vos sos un esclavo de este tipo que estás mirando ahora en la pantalla.